¡Y hoy el día de hoy de aventuras! Bueno, soy Darío del Rondín y voy a jugar a un jueguecillo de esos que me gustan a mí, culturales, ya sabéis. Un juego de esos que hacen que la piel se te ponga chicken skin, ¿de acuerdo? Que está muy bien de vez en cuando tener la piel de pollo por las proteínas y tal. Y luego, también uno de esos que provocan, ¿sabes? Que el ojete, los fienders, se te cierre. Se te cierre ahí. Uno de esos culturales que enseña, que educa de amor, de aventuras. Un juego de esos guays. Pues vamos a jugar a la maldición de Sofí. Luis Contreras lo ha creado, el amigo Luis. Un Spanish, supongo. No sé si español, español o español, sudamericano. Da igual. Todos somos casi lo mismo o lo mismo. Y no sé en qué jugar. No sé en qué jugar. No sé en qué jugar. A ver, ¿curse o enigma? Curse o enigma. Este modo es más difícil para jugadores con mejores habilidades que le gusten los retos. Vale. Este modo es ideal para jugadores nuevos, pero puede ser muy fácil. Yo voy a jugar en enigma. Porque tengo los cojones así como que no me caben donde estoy sentado. Cagando. Bueno, vamos a ver de qué va este jueguecillo. Sé que va de sustos. Sé que hay miedo. Y sé que vais a estar ahí con las palomitas gozándolo mientras yo lo esté pasando mal. A ver, nada más empezar una carta. Solo con ver ya la arquitectura de la carta. Manchas de café, de mierda, de lefadas, de lo que sea que hayas estado haciendo ahí con ese... No quiero saberlo. Muy adinerado no eres. O eres un estudiante. Hola, por favor, discúlpeme. Estaba muy apurado y no pude esperarlo. Vale. Antes que nada, quiero agradecerle por tomar el trabajo. Guay. Mucha gente me rechazó porque creen que la casa está embrujada. Jaja, ¿puedes creer eso y por qué lo tachas y lo puedo ver? Hijo de... Bueno, mi abuelo ya está dormido. ¿Eh? Y es de sueño muy pesado, como tú. Así que dudo que vaya a despertar en toda la noche. Pero de todas formas es mejor tener a alguien ahí por si necesita ir al baño o algo. ¿Qué soy? ¿La criada del abuelo? O sea, el abuelo va a estar durmiendo. Que tú además le has dado algo para que duerma toda la noche. Y me estás diciendo que yo tengo que venir a cuidarlo. O sea, que te lo has cargado, me has llamado a mí y ahora me vas a encalomar a mí el asesinato. Eres un mierda. Bueno, por favor, ignora el desorden que hay en la casa. No, no, no te preocupes. No me había dado cuenta nada más entrar el hedor que emana en la calle ya. Es nuestro primer día ahí y pasé casi todo el día poniendo mis dispositivos de luz porque no hay electricidad en la casa. Estoy una machabola de gitanos, pero un gitano que ha estudiado. Bien, supuestamente todo el cableado se debe reemplazar porque ya es muy viejo. Para mi suerte creé estos dispositivos ya hace algunos meses atrás. O sea, que básicamente estás chorizándole la electricidad a los vecinos. Y este es el momento ideal para probarlos. No cuando estás tú, ¿eh, pequeño hijo de mierda? No. Pruebas los dispositivos cuando me llamas a mí primer día de trabajo para cuidar a tu viejo al cual has drogado. Y me llamas a mí para que pruebe tus dispositivos de mierda en una casa que presuntamente está embrujada. Por favor. O sea, este es un juego de un español. Es un trabajo español clarísimamente. Es normal. Esto te lo han dado en el INEM. Estoy seguro de que va a funcionar bien. Estoy casi seguro. Están casi listos, casi, para estar a la venta. Coloqué cuatro dispositivos, dos en cada piso. Pueden mantener una carga de casi doce horas. Y los acabo de recargar, así que no tienes que preocupar. Bueno, pues si están recargados, el juego se acabó. Por eso, de todas formas, por favor, trata de estar pendiente. Ya que todo todavía es prototipo. Si por alguna razón de los dispositivos te da un error, puedes usar la computadora para repararlos. Todo el sistema puede fallar. Qué bien. Qué tranquilo me dejas. Es 100% fiable. Estás a punto de venderlo y puede fallar si no estás pendiente. ¡Vaya mierda! Hay algo en este lugar que está haciendo que mis dispositivos estén un poco inestables. Te han faltado las comillas. Pero estoy seguro de que puedes mantener todo bajo control. No te preocupes, que te voy a pagar extra. ¿Me vas a pagar un poco extra? ¡Hijo de la gran... Me vas a pagar un poco extra después de tener que soportar tus prototipos de mierda y que me vas a encalomar un asesinato! Mira, mira, Robert. Mira, mira. ¿Sabes lo...? Eso. Eso opino de ti. Ah, no me puedo mover libremente. Así es como me gusta a mí el café. Así, así, bien molidito. Oh, sí. Este movimiento tiene algo. Puedes hacer el timonelo holandés. Que básicamente es coger el brazo de otro y bueno, tú... Bueno, ya os lo explico otro día. ¿Vale? Y aquí me imagino que está en ordenado porque esta mierda es la cocina. No hay más iluminación. No me riñáis. Vale. Este está trabajando, este trabajando. Aquí se está gastando uno. ¡Uy! Alguien me está escribiendo. ¡Hola, Henry! ¿Puedo escribirte? Quiero escribirte. ¿Sofía en verdad está en la casa? Espero que no. Maldición. Me gusta. Literalmente he oído eso. Un trueno. Y me he cagado vivo. No os preocupéis. Estoy bien. O sea, mi próstata sigue en el sitio. Vamos a salir de aquí, por favor. Vamos a ir a ver dónde están los dispositivos. No me puedo mover libremente. Vale. Es un juego, me lo esperaba más complejo. Es un juego bastante simple. O sea, tienes que ir moviéndote por las habitaciones rápido y haciendo que esto se rellene. Y ya está. Y en algún momento determinado vendrá Sofí y me practicará una felación. Si no toco las manivelas y le hago el café como a ella le gusta. Supongo que ese es el juego. Por cierto, ¿el abuelo dónde está durmiendo? El abuelo... Bueno, el abuelo ya ha muerto. No pasa nada. El abuelo estaba cascojo. Y este tío quería cobrar la pensión y encalomarle el asesinato a otro. No, no, no. No vayas al ordenador a hablar con tu amigo. Qué retrasado. Que dice que sí está Sofí. Este amiguito mío que se cree que Sofí es una niña. Es una niña pequeña. Y el que... ¡Eh, eh, 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 que me quedo, que me quedo sin... ¡Uah! No llego, no llego, no llego, no llego. C, 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 C. Ah, llego, llego. Vale, otra cosa no, pero estresante el juego, un cojón. Madre mía. No, a ver, al tío hay que darle un premio, ¿eh? Un dinero extra, no sé, pero un premio, madre mía, para ser una casa que no conoce a oscuras. ¿Qué velocidades lleva el colega? No sé si le han prometido un premio, no sé si le han prometido un viaje al Disney World de Asia, donde Mickey Mouse es un asiático, bueno, todos son asiáticas, debajo de todos los animalitos hay asiáticas pechugonas. Yo trabajaría en esta casa aunque estuvieran brujadas y me prometieran eso, ya sabéis, ya sabéis qué regalarme si no sabéis qué hacer. Ah, 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 supongo que este es el abuelo. Aquí hay un bulto sospechoso. Bueno, se parece a mi cama cuando me levanto por las mañanas mal. Bueno, ya no os doy más datos. No, os doy más datos, que os emocionáis. Os emocionáis y los buscáis en internet. Darío Paquete, Darío Paquete si lo buscáis os sale un vídeo de videópatas, por cierto, menudo paquete. Hizo yo de guionista, era un guión que había escrito yo, muy guay, muy guay, con Dani González, un amigo actor también de videópatas y de mal vistos. Bueno, ahí estamos toqueteando las maquinitas. El juego en sí es muy simple, no sé si me va a dar para un gameplay largo, creo que no. Me había parecido que era un juego con mucha amiga y tal, pero no, 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 no. Básicamente sigue la filosofía de cinco noches a Freddy y tú lo que tienes que hacer muy mecánicamente es... Hacerte pajas cuando nadie mira. Vas corriendo por la casa y al final haces... Y te lo haces en cualquier sitio. Eso es lo que tienes que hacer en los juegos. Hola, estoy investigando un poco. Sí, pues yo también. Mira cómo tocó tu ordenador. Voy a ver porno. Voy a ver porno, me voy a hartar. Uy, mi micro, mi micro que se cae. Sofía era una buena chica, tenía 19 años. Me gusta. De edad, calificaciones perfectas, no te rías récord. Que mirarás a ser una niña buena hasta que un día desapareció. ¿Me vas a contar algo más? ¿Ya? Por eso quieres venir a verla, eh. Pervertido. Todos tendríamos que tener un amigo pervertido. Todos. Porque así él hace las cosas malas y tú las disfrutas viéndolas. Ay, que está... Vale, vale. No me ha asustado, eh. No me ha asustado. No me ha asustado. Era el Pizzero, que le he llamado yo antes y le he dicho Pizzero. Pizzero, tráeme la pizza a la hora exacta. Mira a ver si estoy. Si no me ves nada más abrir, cierras. Y ese era el tema. ¿Vale? Vale, vale. Esto ya corre. Esto ya está corriendo una miaja de más. Corre, corre, corre. Venga, que no llegas. Mariquita, que no llegas. Que no llegas. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Dale, dale, dale a la manivela. Dale a la manivela con amor. Dale a la manivela con amor. Con amor. Y el plus para el salón. Arriba. No me gusta subir arriba. No me gusta subir arriba por este trozo tan oscuro que hay. Que hay un trozo que no sabes si te vas a encontrar una cucaracha. Un higo chumbo. Cada vez que cruzo por el pasillo creo que me voy a encontrar. Al abuelo va a salir. Hola, dame un vaso de agua. Y lo voy a decir. Creyendo que es la fantasma. Aunque si Sofí tiene 19 años, que no se preocupe. Yo tengo un pene repleto de ectoplasma si lo necesita. Puede contar conmigo. Bueno, pues si Sofí tenía tan buenas calificaciones, era tan lista y tan educada, seguramente no fuera muy guapa. Joder, déjame contar mi historia. Déjame inventarme mi historia. No me des sustos, casa de los cojones. Entonces, muchas veces la pintamos como el empollón o la empollona, como Betty la fea, como tal. Entonces, seguramente Sofí, siguiendo esta lógica tan aplastante de la vida, que ya lo dijo, ya lo dijo este, ¿cómo se llama? El de Darwin. Darwin, la evolución de las especies. No puedes ser listo, guapo y tener un... Acaba de pasar Sofí y tenía un culito. Tenía un culito que no le diría yo que no, ¿eh? Tenía un culito, vamos a ser sinceros. Con una bolsa en la cabeza... Gira, 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 gira. Atención, 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 atención. Vale, 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 dale a la manivela, dale a la manivela. Vale, no me ha asustado, no me ha asustado. Puedo prometer que no me ha asustado. Quiero tocar el ordenador. Yo ya hubiera salido de esta casa zumbando, pero no. Este tío por cuatro perras, por cuatro mis en las perras... Escríbeme algo, amiguete. Pues no, mi amigo no me escribe. Mi amigo no está, mi amigo se fue, mi amigo se escapa de mi vida. Madre mía, y tengo que subir arriba. No me gusta subir arriba. Me va a salir el abuelo, me va a salir el abuelo y me va a dar su amor. Gira, gira. Buah, tengo que ir a la habitación de fondo. No me violes, no me violes, Sofí, no me violes. Soy buena gente, soy buena gente, Sofí. Me queda una hora para pasar. Me queda una hora. Me queda una hora y no sé si voy a llegar. Gira. Madre mía, qué lío. Qué pifostio de controles tiene este juego. Por favor, como te llames, español, el Luis no sé qué que has quedado el juego. Los controles de cojonudos, eh. Los sustos muy conseguidos. Los controles no tanto. Vale, tendría que estar mirando si los ordenadores, si las máquinas funcionan. Se me va a fastidiar alguna y la vamos a cagar. Gira, gira, gira. El B está fallando. Vale, ya que estoy en el B me voy a acercar a la cocina. Si no me aparece Sofí por aquí, me da los buenos días por la noche. Vamos a tocar aquí el ordenador. Eso, eso. Tú, working, working, working y working. Estoy oyendo unos gemidos. No, 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 no mires porno. No mires porno. No mires porno mientras estás en una casa embrujada. Gracias. No entiendo, no entiendo por qué por cuatro duros se queda en esta casa trabajando. Es que de verdad no lo entiendo. No necesitas tanto la pasta. No necesitas tanto la pasta. Coge cartones, haz malabares en un semáforo. No lo sé. Haz algo con tu vida. Yo qué sé, estudia diseño gráfico. No te dará mucho para comer, pero algo harás. Tendrás una vida saludable en el McDonald's. No lo sé, es broma. Gira, gira, gira. No me deja girar. Vale, menos mal. Menos mal, menos mal. Vale, vale. No te estoy mirando, Sofí. No te estoy mirando. No estoy mirando. Sofí, no estoy mirando. Sofí, no estoy, no estoy. Eres muy ágil, ¿eh? Eres muy ágil. Para tener 19 años y haber estudiado toda tu puta vida y no haber hecho nada de gimnasia, estás muy ágil, Sofí. Me queda media hora, no sé si voy a pasar. No sé si voy a conseguirlo. Vale, os aconsejo. El juego en sí es repetitivo a cansar. Pero no os aconsejo que juguéis vuestra primera vez, como estoy haciendo yo, The Night. Porque si jugáis The Night seguramente os dé un ataque al corazón, un soplo o algo. Madre mía, qué cosa más repetitiva. Menos mal que cada 2x3 pasa algo que te hace tener el ojete torcido. Pero qué cosa más repetitiva. Sube, baja, sube, baja. Toca las maquinejas. Vale. 15 minutos. 15 minutos. Me va a pasar algo. No puede ser. No puede ser. No puede ser que yo me quede tranquilo esta noche. 45 pm a punto de checkpoint. Algo malo me pasa. Algo malo me pasa. Atención. Estoy por quedarme abajo y esperarme en vez de hacer el león. Me cago en su puta madre. Mira que lo sabía. Tendría que haber esperado abajo. Lo que no entiendo es por qué me ha violado. No lo entiendo. ¿Cuál es la temática del juego? Corres por la casa. Por cierto, vaya morreo me ha soltado Sofía en la boca. Sofía acabo de darme cuenta que es una niña desesperada por ligar. Porque alguien la lleve al baile de graduación. Y esa es la historia del juego. Nadie la ha llevado al baile de graduación y se encerró en el piso. Y entonces, cuando te envían a ti, primer curro que tienes, pues te va rondando. Me va persiguiendo por la casa. Que es lo que ya se cree. Y tú vas ahí con las manivelas de los cojones de su hermano del que se ha calquilado la casa. Bueno, Luis Contreras. Luis Contreras, agárrame la manguera. Bueno, no. Luis Contreras, buen juego. Buen juego. Está bien. Los sustos están muy conseguidos. La verdad es que acojona. Pero la temática es... Vamos, rutinaria no. Lo siguiente es... Habitación, habitación, doy vueltas, habitación, vueltas, habitación. Algo más, chicha. Pero bueno, que está muy bien. Para ser indie y bajo presupuesto está muy bien. Ya sabéis, SofisCur, si os ha asustado, os ha gustado. Darle a like, compartir. Darme algo para comer, que estoy pobre. Un saludo, Darío del Rondín. Hora de aventuras. Nos vemos en el próximo juego. Un saludo, ¿estas ojos, morals, oranges, oranges, grasas? ¡Ja, da, 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 da! ¡Ya电ia no te designed la funcrea! ¡Ja, da, 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 da!